Los sistemas digitales actualmente tienen un aporte importante en el desarrollo tecnológico, especialmente en la electrónica. En el curso de sistemas digitales, nosotros realizamos en la parte práctica, o sea en la parte aplicativa, previamente al montaje de los circuitos, realizamos una simulación en diversas aplicaciones. Estudiamos lo que son los conceptos y principios fundamentales de los circuitos digitales, los circuitos combinacionales y secuenciales. Abordamos lo que son los contadores, registros y circuitos MSI. Y finalmente trabajamos con memorias y proyectos aplicados a nuestra realidad. En pocos años, la microelectrónica se verá reemplazada paulatinamente por la nanoelectrónica. Esto debido a que las nuevas aplicaciones requieren circuitos integrados cada vez con más funciones y al mismo tiempo de tamaño más pequeño. Los componentes, en muchos casos de circuitos integrados de compuertas lógicas, multiplexores, circuitos combinacionales y otros elementos digitales, están incluidos en todos estos diseños. Esto hace pensar solamente en la evolución de las aplicaciones y las dimensiones menores de todo tipo de artefacto electrónico. Otro aspecto muy importante que podemos observar en el gráfico número 2 es relacionado a lo que son las comunicaciones. Actualmente con la masificación del Internet y pensar que hace unas décadas atrás nuestro sistema de comunicación no era muy adecuado. Los medios de comunicación electrónicos han crecido y van mejorando año tras año. Hoy en día una buena parte de la población mundial se comunica a través de mensajería de texto, correos electrónicos, blogs, videos llamadas y un boom de redes sociales. Son todos ejemplos de tipos de comunicación electrónica y ello gracias a los sistemas digitales porque convierten las señales analógicas en señales digitales y estos son transmitidos a través de los medios de transporte de información. Conocidas de los simuladores de protobar muchos dirán que sí y también saben su funcionamiento y su aplicación normalmente para conectar componentes electrónicos e imprimir el diseño para su montar. Pero también muchos no conocen que existen simuladores de protobar que no solamente sirven para poder conectar los componentes electrónicos, sino que también nos permiten hacer una simulación. Esto significa que nos permite a nosotros ejecutar una prueba de su funcionamiento. Y eso es lo que nosotros en nuestro curso realizamos. Entonces es importante que estos simuladores de protobar también puedan comprobar el funcionamiento del circuito previo a su montaje. Yo soy José Omar Gora Gallo, ingeniero electricista y maestro en gestión pública. He trabajado en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, del sector electricidad. Además también me desarrollo como docente universitario en distintas universidades nacionales del país. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!